¡Celebrities! ¡Ahí va, qué chorrazo! ¡Ay, Enrique Bumburi! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué caída más tonta! ¡Mamá! ¡Ey! A los que piensen que me estoy mordiendo los carrillos... Efectivamente, me los estoy mordiendo. Hola, soy Enrique Bumburi. Bueno, primero, Bumburi no es mi apellido real. Es una de estas cosas que no son mías y he cogido, pero de ese tema no empecemos, con ese tema no empecemos. Yo, en realidad, me llamo Enrique Ortiz... ¿Cómo era? Espérate que lo mire en el carnet. Enrique Ortiz de la Andazuri y Zardubias. Fíjate, si no es esto complicado. Por cierto, chavales, y siempre con el carnet documentado. Este está caducado. Yo es que soy rockero y mi verdadero carnet es el rock and roll. Y mi patria es el escenario. Yo antes lideraba la banda Los Héroes. Aquí tengo algunos long plays que sacamos. Esta foto se llama... Nos habían dicho que por aquí había un after. Atención al pelo panochita. Tendero de traición. Me se ocurrió a mí el nombre. Esta foto se llama... Pero no me habéis dicho que teníamos que salir sentados. ¿Sabéis con los héroes donde lo petamos? En Alemania. Vamos al concerto de los Héroes. Y se llenaba de teutones y teutonas. Yo creo que como no entendía las chorradas que cantaba... Lo complicado de lo simple... ¡Ay! Bueno, tampoco nos entendían aquí. Pero vamos, ¿qué quería decir? Yo qué sé lo que quería decir. Es que muchas veces, claro, yo pongo unas letracas y eso... O las cojo de aquí y de allá y luego lo junto todo en un batiburrillo. Unas letracas que yo... No hay forma de que eso me se olvida. Entonces yo a lo mejor lo que digo es... ¡Ay! ¡Lady Blue! Que eso sí me acuerdo ya. Dice... No, y así... Se vas quitando estrofillas. Me acuerdo en una gira... Giras que hacíamos girazas. Pues en Casa Cimarro... Villarrobledo... Villanueva de la Jara... Bueno, me acuerdo en un concierto que empezó a caer una... Y yo dije... El rock and roll tiene que continuar. Y uno de los técnicos pisó un cable total que se quedó ahí pegado a unas risas. Luego lo utilizábamos de percheros. Esto es rock. ¿Cuántos de Enrique Bumburis hay? ¿Cuántos? Eh... Está... El niño tímido... La estrella del rock salvaje... El artista controvertido... El muchachico maño... El... El follador... Espera, no, 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 no. Esta está más buena. El monógamo... El... El pedantón... El de bofetada... El poeta... El intelectual... Y todos ellos caben en esta biografía autorizada donde no dicen nada malo sobre mí. Por eso es autorizada. Fijaros que Tochaco... Que Tochaco ha escrito sobre mi persona un muchachico que es muy amigo mío que se llama... Bueno, da igual. Hay cosas incluso que yo no sabía de mí mismo. Pues aquí está el capítulo donde hablan de mí todo el grupo. A ver dónde está. Aquí, mira. Enrique era insoportable. No aceptaba ninguna idea que no fuera suya. La mayoría del tiempo estaba echado y hacía como que dormía para escuchar lo que decíamos de él. Terminamos poniéndole anónimos donde le amenazábamos. Bueno... Mucha gente dice que yo plagio. O sea, coger cosas de otra gente y hacerlas pasar como tuyas sin citar las fuentes no es plagio. Eso no es plagio. Plagio es cuando le pillas manía a la gente que no es de tu país. Toda esta gente me ha influenciado. Diréis, estos muñequicos que hay aquí bajo relieve. No, coño. Esa era metáfora. Lo que he hecho yo, como han hecho muchos artistas, artistas como de mi altura, como Bob Dylan. Johnny Cash, Dave Owens. El líder de los Kiss, Henry Kissinger. Me gusta mucho una frase suya. ¿Cuál es el teléfono del mundo? ¿Cuál es el teléfono del mundo? ¿A dónde hay que llamar? ¿Qué quiere decir eso? Fuera las fronteras. Cosa sencilla, batiburrillo, que tengo yo de idea. Abalancho. Esta canción me se ocurrió después de Ver Viven. Y no hay más que hablar. Hostia, que lo ha hecho Enrique Bumburi. Que no te habas Bumburi. Ring-a-ding.